Competencia 8. Autorregulación emocional. Habilidad demostrada por la figura parental para responder a las demandas de experiencia en el rango de las emociones de una forma socialmente tolerable y suficientemente flexible para que resulte adaptativa. Esta respuesta adaptativa implica que la figura parental expresa y comprende adecuadamente sus emociones manifestando control y manejo adecuado de las mismas. Además, comprende las emociones de los niños, niñas y adolescentes y las acepta.